Sin Dios ni ley, sin Dios ni ley Sin Dios ni ley, sin Dios ni ley Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Dios ni ley Conducido por uno de los grandes animadores de la televisión chilena Con ustedes, mi querido Daniel Fuensalida Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Sin Dios ni ley Por las pantallas de Zona Latina, la Banda Sin Nombre Muy bueno, ¿cómo andamos? Oye, finalmente va a quedar así como Banda Sin Nombre Hay que inventar rápidamente un nombre a nuestra querida banda Nuestra querida orquesta, grupo ¿Cómo están, muchachos? Todo muy bien Muy bien, después de un fin de semana largo, ¿ah? Para mucha gente, fin de semana largo, bonito Comienza una nueva semana Lo mejor del fin de semana largo, encuentro yo Que es que la semana se hace corta Eso es lo mejor del fin de semana largo Maravilloso Ya mañana es mitad de semana Así que muy, pero muy bien Hoy día tenemos un programa muy entretenido Vamos a hablar de espectáculos Junto a un gran periodista como es Calditos Tejo Vienen a hablar de la fiebre en los reality Que ya se instauró nuevamente en la televisión chilena Lo que está pasando con Tierra Brava, con Gran Hermano ¿Tati, ha visto algún reality? Sí, me gusta ¿Cuál ve? Tierra Brava Tierra Brava El otro no lo vi Ah, ya Debo decir Ya Pero lo vi un poco, no me gustó No lo gustó mucho Tierra Brava está bien Tiene condimento Tiene pelea Tiene romance Está divertido Tiene competencia además Así que vamos a hablar ¿Usted ve reality? No tengo mucho tiempo Pero cuando veo Tierra Brava me gustó Tierra Brava le gustó Junior Playboy Ah, ya Gran valor Junior Playboy Bueno, hoy día en el Melate Digital Dijimos algunas cositas de Tierra Brava Así que hay que estar atentos Se vienen cositas Me soplaron algunas cosas también ¿Vieron lo que dije hoy día en el Melate Digital? ¿Lo puedo adelantar acá o no lo puedo adelantar acá? Solamente les puedo decir que Un miembro de nuestro programa amigo del mismo canal Zona Estrella Estaría a punto de encerrarse Solamente se las voy a dejar ahí Pero todos ustedes pueden ir ahora a YouTube A buscar Melate Digital No hay ni un problema A través de las plataformas de Zona Latina Amigos míos Vamos a arrancar con un excelente invitado Vamos a cantar hoy día Es muy grato presentarlo esta noche Viene directamente desde Miami Pero chileno, chileno de corazón 25 años de carrera Está preparando un show espectacular Sinfónico en el Gran Arena Monticello Este día viernes 13 de octubre Vamos a recopilar En pocos minutos de conversación Qué han sido estos 25 años de vida musical Pero además cómo han sido todos sus años En términos personales Cómo desde muy temprana edad Ya quería estar ligado a la música A las pantallas de televisión A los conciertos A tener el contacto con el público Una vida ejemplar Yo el otro día lo decía Cuando vi el programa de Tú a Tú Me sentí identificado con él Por la historia de vida Señoras y señores Recibimos en Sintión y Ley Nada más y nada menos Que en este día martes Al Gran Douglas Sigo romántico Con un príncipe de cuentos otra era Sigo romántico Está rebaloso, está rebaloso Vamos, uno, dos, tres Está rebaloso Oye, bienvenido a nuestro programa Sintión y Ley Gracias amigo mío Vamos a conversar de todo Pero sería lindo empezar a conversar O sea, a cantar A cantar Démosle, démosle Bienvenido Gracias por arrancar cantando nuestro programa Y que bueno, celebrar los 25 años Vamos a estar hablando de aquello Me imagino que es full Con tu llegada desde Miami Donde estás radicado Y bueno, el contacto Estar en Tubaí Me imagino que mucha invitación Mucha visita Y también la preparación De lo que significa esta celebración Bueno, yo he tenido la suerte Desde que me fui hace seis años De volver periódicamente Cinco a siete veces en el año Obviamente que en el periodo de la pandemia Se extrañó mucho Y generalmente son conciertos en regiones Y se trata de eventos donde uno va, canta Ya tiene todo ensayado, listo Entonces es más fácil Uno ve a la familia, a los amigos y comparte En esta oportunidad Como estamos haciendo esta mega producción Desde hace ya cinco meses vamos a cumplir Perfecto Estoy con muchas tareas Pero estoy feliz Porque la verdad es que Yo sentía que a diferencia de otras celebraciones Que los chicos estuvieron de hecho En la celebración de los 15 años en la Tati De los 20 años Yo creo que ahora le debía yo al público un regalo Y para mí nace esta oportunidad Con César Baeza El director de la Orquesta Sinfónica Colors De decir, mira Nosotros acompañamos Ricky Martin en el mes de marzo Me gustaría hacerlo contigo Y le digo, tranquilo Del cielo me llegaste Oye, espectacular Porque estaba buscando la idea Y hacer un concepto sinfónico La música Imagínate la joya del pacífico Psico romántico Que uno está acostumbrado a escuchar La guitarra de nylon Haciendo la figura principal Que eso lo haga la flauta traversa El oboe El clarinete Las cuerdas Es realmente algo realmente Muy, muy bello Muy, muy, muy Tu familia De repente decir Oye, 25 años Han pasado muy lindos dentro de mi carrera En 25 años ¿Cómo podría resumir toda la carrera? ¿Y cómo estoy viviendo de alguna manera? O sea, radicado en Estados Unidos En Miami Con una linda familia Profesionalmente Consagrado en tu país Entonces me imagino que ahí también No solamente viene El tener ese contacto con el público En el escenario ese día viene Sino que también un reconto De todo lo que ha pasado Sí, es como un periodo de reflexión Han pasado cosas muy lindas De hecho, yo vengo de Córdoba Fuimos a Córdoba Porque también cumplo 25 años Desde que conocí a mi mujer Desde que nos conocimos Entonces llevamos a las niñas Al hotel donde nosotros Hicimos la entrevista Donde llegaron Porque teníamos Donde nos conocimos La primera vez que nos vimos Y le mostramos Y entramos al hotel Este es el salón Donde estaba el piano acá Y ella Y estaba la gente de la compañía Y le mostramos eso A nuestras hijas Porque Claro, es como hacer un recuento Si se quiere decir Después de 25 años Y yo me siento muy bendecido Muy agradecido de Dios Y especialmente De las cosas maravillosas Que han pasado en mi carrera Yo puedo decir Que he sido un profeta En mi tierra El primer álbum No solo fue un fenómeno Si además fue un récord de venta Yo me acuerdo que En un álbum que llegó Aquí en tu pedícola El latino Más de 125 mil copias Para un chileno En el año 98 Era impensado Muy impensado Y después el segundo disco A las 24 Otro disco de oro Y así Era una locura Grababa un disco por año En menos de 6 meses Yo estaba girando Por Latinoamérica Y fue ahí que En mi paso por Argentina Conozco a Ana Sol En el mes de agosto Pasaron muchas En el año 98 Realmente mi vida cambió Radicalmente Radicalmente Para bien, digamos Para cumplir ese sueño Que tanto anhelaba Ahora ese sueño Era de niño Era de niño ser cantante Porque claro Cuando conocemos tu historia Sobre todo Cuando la profundizaste Con el Martín Cárcamo En el de todo tú En tu casa en Miami Claro Todos nos sorprendemos Con esta historia De ser vendedor De ropa deportiva De empezar a meterse En informática Y empezar como A ser perseverante Fui guardia un día y medio Fui guardia un día y medio Fui guardia un día y medio En la tienda Imagínate Pero de ahí De guardia De guardia Inmediatamente salta Este departamento Como en informática Y ahí como Siempre rebuscándose Para finalmente llegar Para estudiar Yo estudiaba en la noche Claro Y en la vida que tiene hoy día O sea eso tú lo visualizaste Fuiste perseverante De alguna manera Persiguí un sueño Yo nunca he persiguido Cosas materiales Siempre persiguí un sueño Yo quería Hacer mi vida cantando Es más Cuando yo me voy de Adidas En la época en que empecé A participar del programa Venga conmigo En el año 93 Que trabajaba con Eduardo Bombalé como jefe Y Eduardo me daba Todos los martes Permiso para ir a hablar Que él venga conmigo A las 12 del día Me iba yo a la oficina Allá Trabajaba allá En la parte de administración De ventas de Adidas Y me manda Oye pero como te decía Eduardo Porque Eduardo De alguna manera Figurita Por eso Porque por ejemplo No sé Decía el bello Antonio Entonces decía Ya es figurita Voy a ir a grabar los martes Figurita Te juro Llega a la oficina Y llega así Que figurita Figurita Como está Y Mario Alcaide Pah Llega así ¿Cachai? Una vez sube Te juro Lo puedo hacer acá Una vez llega ¿Qué necesitáis? Y nosotros teníamos La radio puesta Con Mario Alcaide Con el negrito Que le mando un saludo Que llegó a ser Jefe de marketing de Adidas Estábamos con Mario Escuchando la radio Y justo estaba sonando El joke Tan 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 Estaba sonando la música Pero estaba bajita Y entró Puso la radio Y se subió arriba De la mesa Y empezó a cantar Y a todo esto Sube El gerente El gerente comercial De la época Era Juan Luis Sommer Comandari Y dice ¿Qué es ese ruido? Y subió como a retarnos ¿Cachai? O sea bajen la música Porque en esa parte Éramos cuatro oficinas Al otro lado Está la fábrica Cuando llega Y ve a Eduardo Arriba de la mesa Dice Está todo loco Acá está todo loco Sigan en lo suyo Y era así Eduardo De alguna manera Te inyectaba eso Pero además Te da el permiso Para ir a grabar A la televisión Figurita Tenís que tener El ángel De Julio Iglesias El desplazamiento Chayán Y el ángel De Julio Iglesias Eso te decía Hay una Hay una Hay una Que repiten muchas veces En el canal Este Rec Repiten una Del Provócame Esa chaqueta roja No es que No es que me quede grande Es que era De Bombalé Esa Mira Esa 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 Figurita Ya que está en la tira Tenés que ponerte esto Ah perfecto Claro Eduardo Era más alto que yo Y me pasa esa chaqueta Y esa chaqueta Era Eduardo Bombalé Ahora De alguna manera También te hacía Un coaching Te decía Cómo ir a la televisión Te daba No me decía Figurita Tenés que creerte el cuento Tenés que tener Así me decía El desplazamiento De Chayán Y el ángel De Julio Iglesias Y te decía También Oye no Te marí Figurita Cuando seas famoso No 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 Porque él Yo era Era muy Muy callado Yo estaba todo el día Con el fono Y él se reía Y después Cuando te veía en la tele ¿Qué te decía? Eso fue muy bonito Porque yo tuve la oportunidad De tenerlo en mi casa Ya cuando Me fue muy bien Y teníamos la parcela Bueno El palacio de los Que decían mi amigo El palacio de los Que decían mi amigo Porque tenía ¿Te acordáis Toñito? Que llegábamos de la gira Con los músicos Y había la empanada De Don Benito Nos tirábamos a la piscina Jugábamos a la pelota Con Pisa la piedra Pisa especialidad De Dagla también Especialidad de Dagla Pisa de pedra Al truco Al truco y a la pizza Entonces Lo tuve la oportunidad De tenerlo en mi casa De agradecerle Él me apoyó la idea Porque en un minuto A mí me iba muy bien En la vida Yo era muy trabajador Estudiaba en la noche Estudiaba en ese sistema Y en una Cuando cambiaron Y Eduardo se fue De la compañía Y se fue a la radio Ya el siguiente jefe Ya no era tan Dadivoso A que yo El fin de semana Me fuera a una peguita A Puerto Món Y que me tenía A las 11 de la mañana Entonces Era un problema Y yo me acuerdo Que ganaba muy buen dinero O sea Ganaba como un ejecutivo Había escalado rápidamente En la vida Pero llegó un minuto En que yo decía No me veo atrás De un escritorio Ok Entonces No era lo tuyo No pasaba por una cuestión económica Pasaba por una cuestión De realización personal De realización personal Estaba bien Me iba bien Pero sentía que mi felicidad Mi felicidad estaba ahí Y empecé a perseguirme Y sabí que un día Me agarra el gerente Y me dice Yo necesito que estés 100% acá Mira Te vamos a subir el sueldo Pero olvídate la música A mí O sea Elige La música O nosotros Y llevas 5 años trabajando Fue el único trabajo Que tuve Digamos Así establecido Establecido el único Entré ahí Y fui escalando rápidamente En 5 años Hasta llegar a ser un ejecutivo De la compañía Y después Cuando me presenta esto En el minuto le dije Piénsalo Porque Que se yo Tienes a tu hija A la Nicole Que está en la que ponen conmigo Tienes que hacerte responsable No Y yo dije ¿Sabes qué? Me voy Oh Entonces me dice Pero cómo Él esperaba que yo le dijera Ok Sí, acepto Muchas gracias El ascenso De cuánto estamos hablando Claro Y yo le digo No, pero cómo Y quisieron Y no me tienen que pagar Indemnización Yo voy a renunciar Porque quiero dejar las puertas abiertas Porque este es un sueño Y si en dos años más me va mal Prefiero que ustedes me reciban Aquí vas a tener las puertas abiertas siempre Me dijo En ese minuto Mi jefe Y Y me fui Me acuerdo Oye, difícil de decisión En ese minuto Obviamente no estabas casado ¿Con qué lo conversabas? ¿Cómo tomabas esas decisiones? Nada, eres con el corazón Con el corazón Las decisiones de la vida Yo las he tomado con el corazón Porque creo que Es lo único Que no te hace arrepentir de nada Si uno toma las cosas cerebralmente El corazón En algún minuto Te pasa a la cuenta Pero si uno toma Porque uno dice Oye, yo podría haber Podría haberme quedado en México Cuando grabé el disco en México Claro Pero tenía a mi Nicola acá Había que permutar muchas cosas En términos de pareja también Porque te inventan romás Yo estaba en una reunión Y me decía Mira, podríamos grabar Un dueto con Irán Castillo Que lo grabamos Y con no sé qué Y bueno Y lo hacemos cenar En alguna parte Inventamos Y que vayan Porque ellos son dueños De la compañía De la revista De la televisión Y que vayan a un restaurante Ahí Que los tengan en la foto Como que los paparacenes Que se hagan un romance Y yo decía No, cómo no Y ahí me dije Bueno Pero esa decisión La tomé con el corazón Y no me arrepiento Y hoy día Tengo una vida feliz Tengo una familia maravillosa He tenido la oportunidad De no perderme jamás El día del padre En el colegio Un evento El día que bailas Con el papá Siempre estoy presente Un papá súper presente Y también He podido realizarme Un papá a los 18 años Fuiste papá a los 18 años Entonces también De alguna manera Asumiste un rol Siendo muy joven Muy pequeño Un rol responsable Yo igual era viejo chico Yo igual era viejo chico Era como el hermano mayor Responsable Que nunca tomó Nunca se drogó Nunca fumó Era como el hermano mayor Que tenía que responderle A los papás Una de las cosas lindas Yo nací en un hogar muy humilde Pero una de las cosas maravillosas Que yo recibí de mis papás Es el amor Y de mi papá en especial Es la confianza En lo que yo puedo hacer Que yo si quiero hacer algo Lo puedo lograr Y ese es un regalo Que a mí me ha servido La vida El que yo les quiero dar A mis hijas Que se quieran Que crean Que ellas son dueñas De su destino Que no dependen De nada más Que de ellas Que las dificultades Que uno encuentra En el camino Son las pruebas necesarias Para aprender Y para llegar Al objetivo Que uno quiere lograr ¿Fue una infancia difícil Darle a la tuya o no? No O sea uno dice Fue una infancia difícil En algún aspecto puede ser Pero una infancia feliz Me imagino Muy feliz Lo que pasa es que Cuando tú no has tenido nada No echáis de menos nada Porque si sabes Tú nunca has tuido En helicóptero Por ejemplo Había un regalo Como una bicicleta Era la bicicleta Para el hermano Y para mí Para mi hermano Y para mí La siguiente Navidad Había otra bicicleta Y había dos bicicletas Y las compartíamos Si lo sabías Te voy a contar Una pequeña enérdota Una vez Hay una bicicleta En mi casa Para la Pascua Y como mis papás No podían comprar Dos bicicletas Entonces le regalaron A mi hermano mayor Una bicicleta Y a mí me checan Una caja Y qué puto ¿Qué es la caja? Me regalaron Los pedalines Para poder andar Con mi hermano En la bicicleta No habían pagado Bicicleta No y además Mi viejo Mi viejo Daba todo por nosotros Mis papás En general Los dos Daban todo por nosotros Fueron muy cariñosos La verdad es que Me siento un tipo Muy afortunado Y más allá De muchos hitos Que han pasado De estar tres veces En el festival De Inhermar De abrir En dos oportunidades El festival Cosa que generalmente Los extranjeros ¿Cómo vas lidiando Con todo ese éxito Por ejemplo Y con lo que ha pasado Fue tan rápido Que lo viví tranquilo Sí Pero por ejemplo Te quería preguntar No sé Amigos del barrio Conserva Amigos de esa época Conserva ¿Cómo vas lidiando Con ese éxito Y compartirlo Con quien quizá Estuvieron contigo En la infancia En la juventud Especialmente Mantengo todavía Y bueno De hecho ya Tengo a todos ahí Asegurados Para este viernes Con mis amigos De la parroquia Porque yo en la casa Yo era Hasta los 14 años Jugaba con autitos En la casa Con los autitos Los machos Los machos Los machos Y bajaba Y bajaba solamente A jugar al fútbol Allá O a agarrarme a combos Con alguno Que le he pegado A mi hermano Porque era de barrio Mira Entonces Y tenía un amigo Que era el Marcelo Cornejo Que me dice un día Que era vecino mío Y que era mayor que yo Marcelo tenía unos 5 o 6 años Mayor que yo Y veía que yo Cuando por ejemplo Todos se iban a la plaza Y había un guitarreo Yo me quedaba en el guitarreo Perfecto Y me quedaba con mi papá Escuchar a mi papá Y mi mamá Que era lo que cantaba Entonces Marcelo Cachó ¿Sabés qué? Tú debías ir conmigo A la parroquia Tenemos un grupo juvenil Yo rezando Claro Yo voy a la parroquia Claro No Mira Obviamente que hacemos La misa y todo Pero un grupo juvenil Donde la pasamos bien Hacemos Señor Claro No tengo amor Yo nada soy Señor Yo todavía canto El Cristo está conmigo Junto a mí va el Señor Me acompaña siempre En mi vida Hasta el fin Y la canto siempre Que lo necesito Obvio Es mi manera Es mi manera De orar Cuando lo canta Ahora dos veces Maravilloso Y de alguna manera Tu hermano te acerca Entonces a la parroquia Marcelo me lleva a la parroquia Y ahí en la parroquia Llegamos aquí en la parroquia Y grupo juvenil Y ahí era Después de la Del que se yo De que hacíamos Como Además había un grupo Renace la esperanza Donde ayudamos A todos los curaditos del barrio Le dábamos desayuno el domingo Habían acciones sociales Y hacíamos peñas Ya Y hacían peñas De hecho Mi debut Fue en una peña Ahí en Bajos de Jiménez Que estaba La fábrica Don Juan Jiménez De mi gran amigo Claudio Y que sacaron Todos los químicos Todos los detergentes Todas las cosas Para poner ahí Unas mesitas Vino navegado Y debuté Con Marcelo Cornejo A la guitarra Es más Yo empecé Una peña en los 80 Peligroso Se podía cerrar Una peña En pleno año 80 Se podía cerrar En cualquier minuto Eso era como Cantando Corriendo No era menor Ser una peña En los 80 Es muy entretenido Y ahí empecé a cantar Y ahí como que empecé A fogearme Empecé a participar De festivales Y después ya En la enseñanza media Porque estaba chico Ya en la enseñanza media Un relación muy especial Con él Muchísimo tiempo Que además Era más chiquito que yo Y ahora me pasa Como por 10 centímetros El ex flaco Digamos No, una relación Maravillosa Se mantiene hasta el día De hoy Sí, sí Siempre hay sus roces Porque además Trabajamos juntos Fue manager tú Claro Yo creo que esa época Partió muy bien No terminó muy bien Porque al final Uno se estresa Con el que trabaja Y recibimos al final Separar las aguas Y hoy día Tenemos una relación Exquisita Además mis sobrinos Nos vamos a jugar al padel Con mis dos sobrinos grandes Entonces Hay cosas muy bonitas Que en el último tiempo He podido también recuperar Y poder Asentar de mejor manera Para poder tenerlos a todos Por ejemplo Por fin convencí a mi mamá Que se fue a Estados Unidos Seis años que estoy Y que no Que el avión No que me tengo que operar No que me pase Y siempre tenía una excusa Y al final Entre su hermana Mi tía Paty Que vive en Estados Unidos Los Ángeles La logramos convencer Y se fue Ya me iba viejo A mi papá lo subí Por la ¿Cómo se llama? Por la Rock y lo tiré para abajo En la En la Universal Bueno ¿Has podido cumplir Todos esos sueños? Si quieres ir conversando Con el Agla Pero también tenemos concurso ¿Te parece? Tenemos juegos acá En el Sintión de Ley Sin Juegos No hay ley Esta es muy fácil para ti Porque debes tener Muy buen oído Mi querido Agla Tiene que ver con acorde Nuestra querida banda Va a tocar un acorde Y tú me dices Qué canción es Perfecto Muy fácil De los participantes Han andado todo Relativamente bien A un 60% ¿Quién fue el mejor? Carola Soto parece La Carola Soto anduvo muy bien Así que la vara está un poquito alta Vamos a ver de inmediato La primera canción para Dagla Dice así Y el primer año que fui Al Festival de Viña Lo tengo en el jurado Sentado Y en un minuto Lo tengo aplaudiendo De pie a mi ídolo O sea yo estoy Mirando al público Y tenía a Emanuel A mi ídolo Aplaudiéndome de pie Que tú lo escuchabas En la radio Que quizás fue tu Toda la vida Toda la vida Después tuve la oportunidad De conocerlo Hablar con él Son sueños que se van cumpliendo Mi querido Dagla Cosas que uno no espera Son regalos de la vida Que yo los tomo Con mucho cariño Con mucha humildad Y trato de De llevármelo en el corazón Y dejarlos ahí Ajá ¿Un hombre de mucha fe? Soy un hombre de fe No soy un tipo Bueno Creo que en mi niñez Y juventud Hice todas las misas De la vida Pero yo creo Creo más en esa energía Creo más que hay Ese ser que está arriba Que nos cuida Creo que está mi abuelo ahí Que está mi compadrito Alex Que hay mucha gente Porque Me siento muy afortunado Y doy siempre Gracias a Dios Y tenemos una muleta Con mi familia Una muletilla perdón Tenemos una muletilla Con mi familia Que en momentos Que nos sentimos felices Que vamos en el auto Que nos vamos riendo Algunos de nosotros Dicen un, dos, tres Miramos arriba Y decimos gracias Tatita Estamos siempre agradeciendo Porque siento que Que es una fortuna Tener a tu hija sana Tener una fortuna Poder disfrutar de ella Que ella Quiera estar contigo Y poner este estilo Y poner este estilo de vida Que estás llevando Mi foco Yo he sido Un artista Que Tremendamente Agradecido De la gente Creo que mi Mayor capital Como artista Es el cariño De la gente El que yo trato De cuidar En la medida que puedo Siempre estoy atendiendo Todo Incluso en las redes sociales Bando mensajes Respondo todo lo que puedo Siempre como dedicado También al público De alguna manera Los conciertos Los chicos saben Que yo canto Una hora y media Estoy dos horas Sacándome fotos Después Porque Yo siento que Ese cariño Ese cariño De la gente Uno tiene que responder A ese cariño Maravilloso Vamos al segundo Acorde Le parecen A la segunda canción Porque es tu récord Lo que está haciendo Douglas Atención Vamos a la segunda Ahí dice Ah Esta está fácil La sé yo La sé yo Ayúdame Ayúdame La sé yo No sé cantar Pero la sé yo Con el nombre La del La del maestro La del maestro No La del maestro Para, para, para A esa volar El maestro Río No, no No Para, para, para Ese Damita Blanca Ah, sí La de Marco Antonio Solí Marco Antonio Solí Eso Muy bien Este no me la sé Vamos a ver Ayúdame Tati Te quiero Te quiero Se oye En mi pecho Es el grande amor Que me has hecho Latido Latido Te siento Conmigo Te quiero Ser más Que tu amigo Eso Maravilloso Muy bien Bueno, yo A él decía maestro Ustedes O sea Es de todas maneras Un maestro Es un maestro Obviamente Oye, las relaciones Con tu tata Fue tremenda Fue muy cercana Muy bonita Casi a ratos paternal Obviamente Lo que pasa con mi abuelo Es que nosotros vivíamos En el pasaje 5 De la población San Miguel Entre Departamental Y Tristán Mata Mira, ahí está mi abuelito Jorge Wow, mi abuelita No, ese bechochito Era maravilloso Maravilloso Mi abuelo Toloro también Que es papá de mi mamá ¿Tú te criaste en San Miguel? Claro Pero yo viví con mis abuelos O sea, mis papás y yo Mi hermano Vivimos con mis abuelos Hasta que yo cumplí 8 años Hasta que a mi papá le salió El subsidio de habitacional Y nos fuimos a Conchalí Entonces Yo después lo extrañé mucho Y cada vez que había vacaciones De invierno Yo venía de casa a mi abuelo Y tengo tardes maravillosas Escuchando a Lodia Corral Los tangos Y mi abuelo jugando al dominó Me enseñó a jugar al dominó de pequeño Hoy día Todos los encuestos Los tengo jugando al dominó Y me enseñó a jugar al dominó de pequeño El golpeaba la ficha, me acuerdo Y mi abuelita Me echaba mentolátum en el pecho Cada vez que yo me enfermaba Era regalón de mi abuelo eterno Y mi abuelo tenía una cistroneta Y iba a buscar a las refinerías A las carnicerías Iba a buscar las grasas Y les compraba la grasa Y después la llevaba a la refinería de grasa Y yo la acompañaba Solamente porque me hacía muy feliz Echar a andar la cistroneta Y tenía que tirar el chupete Y así Esa era la emoción máxima Y yo echaba a andar Y los cambio aquí Y los cambio aquí Bueno, yo no alcancé Porque era muy pequeño Estoy hablando Yo tenía cinco años Y yo andaba con mi abuelo Echaba a andar Mi abuelo me dejaba de echar a andar La cistroneta Y después me sentaba al lado Y andábamos repartiendo Esta Bonita Y jugábamos al dominio Y mi abuelo paterno Las cartas Y por eso es que yo soy muy aficionado A los juegos de mesa Y me acuerdo que mi abuelo Nos reunían Mi abuelo materno sobre todo A jugar cartas A todos los nietos con él Y jugaba a la tía Y jugaba a mi mamá Entonces en torno a un juego de azar Se unía la familia Y día mi vieja Yo mantengo esa misma Y lo repite Sigue con la misma tradición Nos vamos a la tercera y última canción De los acordes junto a Douglas Ah fácil Ah fácil Yo ya sé quién es ¿Cuál es? No Luis Miguel Ah Luis Miguel era todo Eso Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Eso Maravilloso, espectacular Clásica de karaoke Muy buena Luis Miguel, excelente Yo digo que me la estoy jugando acá Viste que ya se dio a conocer la parrilla De Viña del Mar 2024 ¿Y viene Luis Miguel? No dijeron Yo digo que sí iba a venir Unos cálculos que estuve sacando Yo digo que sí va a venir Luis Miguel a Viña Ojalá Ojalá No, no voy a poner yo la plata Pero es muy fácil Mira 2012 fue la última Se lo voy a explicar por qué va a venir Luis Miguel ¿Sabes por qué? La primera semana de marzo Luis Miguel va a estar en el Nacional ¿Quién lo trae? Bizarro ¿Quién hace el festival de Viña del Mar? Bizarro Entonces obviamente ahí van a hacer un convite Yo creo que Luis Miguel va a estar en En el festival de Viña Sería espectacular Antes de irme al Venga Conmigo Que también va a molarte Eso mi querido Dagla El año 97 Hace 25 años Lanzas Cariño Malo Y obviamente también Había ahí Un visionario Junto obviamente a Salorreyes Anteriores Que lanzan estas canciones Bueno Bolero Todo este pop cebolla Que después lo hicieron los basques También ¿Cómo fuiste Fuiste eligiendo tu tono? ¿Fuiste eligiendo tu estilo musical? Ahí fue muy clave Manolo Palma Que fue mi manager Que gordito Está ahí arriba Y fue muy clave también Leo García El leito García Que estaba Era el director artístico de Sony Y yo recuerdo que nosotros grabamos el disco en 97 Lo entregamos Se inscribió Y el disco no Y estábamos nosotros ilusionados En que salió en diciembre Y el disco no sale Chuta Porque me dijeron No, la compañía dice ¿Sabes qué? No, hay otros lanzamientos Lo lanzamos en enero Y sacar un disco en enero Es cuando sale de la gente de vacaciones Nosotros queríamos para Navidad Y resulta que Pasaron al año 98 Y ahí sale Leo García Y por licencia Que quiere decir Que no éramos un cantista de la compañía Sino que ellos lo vendían Si lo pedían Si no lo pedían No lo vendían Ok Entonces Manolo dice Vamos a la calle Vamos a la radio Vamos a todo Y ahí aparece Leo Y empieza con los contactos Y me acuerdo Y estuve con él Hoy día en la mañana Y lo fui a invitar personalmente A Don Pablo Aguilera De Radio Pugahuel Que sigue siendo De los números uno de la radio Y para mí Uno de los locutores Que más artistas Ha ayudado En este país Y el mejor El mejor Y pone Cariño Malo En la Pugahuel Y expende un éxito Después Nos llama Gonzalo Beltrán Manolo convence A Ricardo de la Fuente Que era el director El director Del Festival de Olmué Que hasta ese minuto Solo era folclórico Y el Festival de Viña Lo convence Manolo le dice Lo que hace Douglas Es folclor urbano Es lo que canta La dueña de casa En la casa Lo que Eso es folclor Y lo convence Y dice ¿Sabes qué? Ya Que haga dos temas Y terminamos haciendo Cuatro canciones Me acuerdo Terminamos con la lágrima La garganta Y fue el primer artista Hace 25 años En Olmué En romper ese hito Y de ahí en más El disco explotó Y a los tres meses Llega José Antonio Éboli Que era el presidente De la compañía Y entrega los listados De ventas Y el número uno De ventas Por sobre Toda la planilla Que tenía Sony en ese minuto Que está Enrique Iglesia Éramos el número uno De ventas Del primer semestre Del 98 De todo el catálogo De Sony De todo el catálogo De Sony Dice ¿Quién es Douglas? Dice Ah, mira ¿El que es brasileño? ¿Quién es Douglas? Tráiganme a Douglas Tráiganme a Douglas Y Leo le dice Es una artista chileno Que aquí estuvo En un programa Hace una época Le estamos grabando Un disco Y nos sacamos Y dice ¿Por qué es licencia? Dice Bueno, y ahí Esto me lo cuenta Leo Y ahí me dice Quiero conocerlo mañana A él, a su manager Y nos sentó En un restaurante Francés Que yo no sabía Qué pedir Me pusieron la carta Le digo Tráiganme a su carne Con lechuga Porque toda la carta Toda la carta En francés Me llevo un lugar Muy pituco Ese de plato Que el plato El triple Que es la porción De la, digamos Y uno no sabe Y un plato lleno de colores Uno acostumbrado Uno acostumbrado A salir de misa Y meterse ahí En el En el pollo Ah, que está al frente Bueno, para no Para no pasar el aviso Entonces Ahí me dice No, mira Vamos a Te voy a llevar Ahora me voy Y me dice Me regreso a A México Y voy a presentar Tu producto Y te voy a editar Aquí, acá En Argentina Pero era para firmar Como artista La compañía Y mañana te quiero esto Y te vamos a comprar El disco Manolo Véndenos el disco A la semana Habíamos Manolo Les pasa el disco Y yo paso a hacer Sony Tropical Que era como la base De este Perfecto Al segundo disco Éramos Columbia Saltamos de Tropical A la Columbia No hubo ninguna cosa intermedia Porque el éxito Del álbum Fue tremendo Ajá Y en ese sentido En ese estilo Que más bien El pop cebolla También Como se le ha catalogado Cómo elegí la canción Claro Cómo elegí la canción Y cómo fuiste visionario Porque claro Venía haciendo las cosas Salos Reyes Pero sales tú también Está mi gran amigo Santo Chávez También Que estaba ahí Gran valor Ahí aparece Ahí tiene mucho valor Mi grupo De amigos de la parroquia Porque nosotros En ese grupo Cantábamos Me desperté llorando Y le cantábamos a voces Venía el Cristian Yamabuchi Que le mando un saludo Y Cristian Yamabuchi Cuando tenía el segundo Piccola encima Se cantaba La copa rota Aturdido Entonces Y yo cantaba Cariño Malo Me encantaba Entonces cuando Almamos el disco Leo Andaba buscando Un artista Y Manolo le dice Yo conozco Un chico que conoce Todo ese repertorio Entonces voy Y me lleva Y grabamos Cariño Malo Y grabamos Me engaña mujer Y después empezamos En la casa de Manolo En el estudio de Manolo Y yo empecé a decirle Oye hay una canción Que cantamos nosotros Que no sabemos de quién es Hany Mi dulce Hany Que se la cantaba El Marcelo A la Polola Que era la Hany Y era todo ese Todo el primer disco Salió de ese grupo En la parroquia Todo el repertorio Salió de ahí Ajá Y tuviste la oportunidad De estar con Salos Reyes También Sí, obviamente Nosotros nos colgábamos De la bandereta Cabro chico Para verlo ensayar Porque ensayaba justo En Navidad de Sañar Donde veía un músico de él Ya Y alguna vez Tuvieron relación Después artística Sí O sea yo muchas veces Participé en un homenaje Y le pude hacer un homenaje En vida Grabándole La Lágrima En la Garganta En el primer disco Él siempre A él le gustaba mucho Dar consejo Ya Y él hablaba Hablaba Cabro Decía No mira Lo importante es que tengas Tu estilo Que seas tú Que no copia a nadie Porque lo importante Es ser auténtico Y ser tú mismo Oye Pero estás cruzado Con dos personas Íconos de nuestro país Muy queridas Por todo el público Que de alguna manera También te han aconsejado Para tu proyecto personal De vida Y también profesional Como lo hablamos Del gran Eduardo Bombalé Y el gran Salo Reyes O sea no es menor Y a mí me gusta mucho escuchar A mí me gusta mucho escuchar Y soy admirador De los artistas Soy admirador De la gente Que ha tenido éxito Y me gusta saber Cómo lo hicieron Qué sienten Cómo llegaron A aprender Y escucho mucho Soy Es más Los chicos Que han trabajado conmigo Saben que yo En los ensayos Cuando hacemos un festival A mí me gusta Que haya una reunión Y que todos Le hacemos ideas Y cuando estamos en el escenario Que todos salgamos adelante Que todos juguemos Que todos la pasemos bien Tirando el mismo tren El mismo carro Sí Porque yo siento Que definitivamente A la gente Lo que le gusta Y que a nosotros Nos va muy bien en vivo Es que nosotros La pasamos muy bien Sobre el escenario Claro Esa es la idea Lo mismo que uno Cuando uno hace un programa de televisión Tiene que pasarlo bien acá Y queremos extender el escenario Al público Nos interesa mucho Que la gente conecte con nosotros Y después tuviste Más relación con Salo Cuando ya obviamente Te consagra Sale en la televisión Tienes tus propios conciertos Celebras No sé Los 15 años Los 20 años Decimos un homenaje Con Con Lucho Gatica Junto con Lucho Barrios Junto con Charly Sá También El Salo Han pasado cosas muy bonitas Durante mi carrera Tengo recuerdos maravillosos Tengo solo cosas Seguramente este viernes Lo que estamos conversando Se va a ver sobre el escenario Algo de esto Hay mucha emoción Hay mucha emoción Mucho homenaje Mucha fotografía Me imagino que también Toda la gente que te ha ayudado El mismo Leo García Todo el mundo Todos están confirmadísimos Que van a estar ahí conmigo Hoy día invita a Pablo A Leo Mauricio Correa Que fue el primer director Junto con Gonzalo Beltrán Que ya no está Que creyó en mí Y que cuando el matinal De Canal 7 Era Lejos El mayor gigante Siempre estaba ahí Uno te ve en la televisión Los primeros pasos De la televisión De Aglas cantando Pero esto no está ahí Yo que veo Rec Te repite muchas veces En el Soltera Sin Compromiso Porque también Fuiste a participar Al Soltera Sin Compromiso No ¿Sí? ¿O no? Ah, pero participé Cuando era chico Tenía como 12 años En el Chacal de la Trompeta Ese Ese, claro También en Sábado Gigante O sea, desde chico Lo empezaste a buscar en la televisión Y sabes que tú Ese día no pasó nada conmigo Ganó otro Y después Don Francisco Empezó a hacer un concurso Y había una pareja designada Y no le gustó Dijo, son muy fome Hay otro patrimonio aquí Mira Mira la fotografía Ahí está en Sábado Gigante Igual a mi hija A la Juli Igual a la Juli Pero ahora yo Con el número 3 En el Chacal de la Trompeta De tenerla ya Canté Y cantaba tú así Yo tenía mi vida No, no, no Pasé, ah, pasé Pasé, pasé Pasé, pasé Pasé Afinadito desde chico ¡Rasificado! Muy bien Y bueno Y luego viene todo esto de Venga conmigo Que también Ahí hay toda una consagración Esa fue una gran escuela De todos los domingos De estar ahí De grabar en estudio De hacer mucho escenario De soltarse De buscar una identidad Fue bonito Porque además cantábamos Las canciones de radio De toda la semana Y cada uno lo hacía en su estilo Yo creo que ahí El flaco Dovingue Que también le Tengo un gran cariño Y guardo un gran recuerdo de él También fuera muy inteligente Que los temas que nos da a nosotros Eran de acuerdo a nuestras personalidades Yo era maestriónico en ese minuto Entonces O sea, siempre he sido maestriónico Pero ahí como que Era el único que se movía mucho Entonces todas las canciones De Chayán Las más rápidas Me las pasaban a mí Perfecto Y siento que a mí me gusta Mucho más la balada Claro Que esto Pero fue un aprendizaje Muy bueno Además hacíamos giras Me acuerdo Hoy las giras Les vengas conmigo Que son muy buenas Y dicen que eran muy buenas Buenísimas Dicen que eran muy buenas La gente No sé Yo era virgen Hasta cuando conocían a Sol Eso le dije a ella Digamos Y hay buenos recuerdos Del banca conmigo Del equipo Sí Del pollo Del pollo Eduardo Domínguez Del resto de los cantantes De Mauricio García Guaidogro también Bueno Con Dioniso me encontré Alguna vez Éramos como que los dos Que pasamos todo el año juntos Y ahora después Trabajó en un banco Dejó la música Él era ingeniero Entonces se dedicó a esto Y es así O sea Hay un minuto en la vida En que uno tiene que decidir Y que yo lo decidí Por suerte Por el lado correcto Para mí Y hay que jugársela Y yo soy así De jugársela De hecho Cuando conocí a a Sol también Yo la vi Y dije Eres tú Chao Tú eres la mamá De mis hijas De mis hijos No va a ser la abuela De mis nietos Le dije El primer día que la conocí Perfecto Hay una decisión fija Y esa decisión fija Y un poco se lo preguntamos También a a Sol La semana pasada Esa decisión fija De decidir como familia Ir a radicarse a Estados Unidos Ir a radicarse a Miami Pero tiene que ver con esto Tiene que ver también Con tu carrera Tiene que ver con Internacionalizar la carrera Mira tiene que ver No es tanto con eso Porque Yo no hago como Los planes felices A mí Tampoco mi carrera Es lo más importante En mi vida Ok Mi motor no es mi carrera Mi carrera es mi Extensión De lo que yo quiero lograr De un don que Dios me dio Y que yo trato de Aprovecharlo De la mejor manera posible Pero a mí son mis mujeres Lo más importante Entonces sus sueños Y nosotros teníamos Con la Nasol Siempre esa gana De en algún minuto Irnos Siempre que nos íbamos De vacaciones Porque el verano Trabajábamos hasta mayo Y después Aquí estaba todo medio frío Nos íbamos Hacia el sector de Miami O íbamos a Paya del Carmen Pero siempre pasábamos Por Miami Porque además Nuestro padrino Y amigazo Que era Alex Y Lapito Que sigue siendo nuestra madrina Que ahora Alex Lamentablemente no está Iba a mucho Miami Entonces como que ya Íbamos para allá Y compartíamos mucho Y siempre decíamos Ay me encanta Miami Vivir acá La humedad El calor Yo sufro con el frío Porque he sido deportista Toda mi vida Entonces el frío La lesión de la rodilla Que el tobillo Y llegó un minuto Que dijimos ¿Sabéis qué? Estamos viendo una película Sentado Entonces Alex me dice Ay qué lindo Me encanta Y yo le digo ¿Por qué no nos vamos? Entonces Alex me mira Y me dice No me digáis eso Porque yo ya Ya estoy allá Yo ya me vine De Argentina para acá Ah que no va a ser Yo no sé si tú voy a ser capaz De dejar todo lo que tiene acá Tu familia Tus amigos Le digo Yo voy a seguir veniendo igual Porque yo ya tengo una agenda Y puedo seguir Y tomo un avión en la noche Y llego el día de la mañana acá Y me voy a cantar Pero allá La Julia que quería estudiar Y que está estudiando animación Y que le gusta eso Y que además tiene mucho talento Hay que decirlo Ahora le dio por la medicina Está ahí en un periodo medio de Bueno que es natural Tener algunas confusiones Pero estaba eso Y yo le dije ¿Y qué sacamos con irnos de viejos? Si vamos a tener a la hija acá Para estar solos Obvio Vamos ahora Que la niña es tan chica Y bueno Van a hacer su vida ya Y yo no tengo la suerte Que la mayor que anda por ahí También se me va a Miami Ah también Sí Pero excelente Si vas a tener a todas tus mujeres Espectacular Te das cuenta que tengo mucha suerte Que soy muy afortunado Maravilloso Vamos a jugar mi querido Douglas ¿Te parece? Seguimos porque sin juegos No hay ley Este concurso es muy sencillo Se llama 10 al hilo Seguimos jugando obviamente Y te quiero decir Algunos conceptos Y tú me vas Perfecto Diciendo lo primero Que se tienen a la cabeza Una especie de ping pong Y ya salieron Desde ahora La primera mi querido Y por ahí la conversación Ya ha salido San Miguel Niñez Recreo Hermano Juegos de mesa Familia Fiado Magia Magia infantil El 8 Mi número de la suerte 14 con 12 minutos En la hora en que nací 90 90 Los 90 Mi adolescencia Julieta Julieta Una extensión De mi personalidad Color perla No sé Me encanta El color perla Es un color que yo logro ver Año nuevo Familia Maravilloso Le dicen Oye Aquí está mi disco Está un hijo Y yo digo ¿Tú tienes hijos? No Bueno Cuando tengas hijos Te das cuenta Que no tienes ninguna relación Completamente distinto Y de alguna manera Esta decisión de ir a Miami Claro Lo hace por tu familia Lo hace porque las niñas Estén bien Y de alguna manera También se hipoteca La carrera Artística O no Si bien es cierto Tú viajas mucho Vienes acá Tienes el contacto Con el público Ahora mucho más fácil Por la tecnología Redes sociales Pero hay un poco De hipotecar O de Abstraerte Tu carrera artística O no Bueno Primero que yo No soy mucho De estar tan presente Me gusta aparecer Cuando tengo algo nuevo Que mostrar Algo nuevo Que decir Es más Silenciosamente Durante muchos años Iba Venía Hacía conciertos Y vuelvo Pero gracias a Dios Siempre he tenido Mucho trabajo Ahora también En Estados Unidos No solo cantando Que de hecho Vamos a hacer un concierto El 17 de noviembre En el Westchester Cultural Center De Miami Que es un teatro Muy bonito Donde me invitó A estar con ella Lena Burki Que es una cantante cubana Que ganadora de Grammy Que ha grabado Con Alejandro Sanko Alex Subago He podido conocer Mucha gente Producir allá también Tener dos nominaciones A los Emmy Gané un par de premios Fox También como artista Emergente Por producciones Que he hecho Y la verdad Es que bueno Cuesta comunicar Hacia acá Uno siempre está mandando A través de redes sociales Pero la verdad Es que lo que más Duro ha sido En mi carrera Ha sido En la época De la pandemia Porque hasta antes De la pandemia Yo venía con mucho trabajo Y además Hicimos un concierto En dichato Que eso nos volvía A poner En la escena De la televisión Que yo aparezco Cada dos, tres años Con algo nuevo Y después giro Y después vuelvo A presentar un material nuevo Y la verdad Es que no me puedo quejar Yo creo que la pandemia Fue lo más duro Porque además Extrañé mucho Ver a la familia Y ahí te das cuenta Que claro No extrañaba Porque claro Venía cinco veces en el año Y me juntaba Con los amigotes Me juntaba con mi mamá Con la papá Con la familia Hacía toda la recogida Hacía toda la recogida Presentándose en Miami Bueno esto de las nominaciones Grammy a través de las redes Yo los veía Que estabas con Ana Sol Alfombra Roja Muy compenetrado también Con la industria allá Que no debe ser fácil Tratar de meterse Tratar de que te nominen Tratar de que te inviten De gente muy simpática Viste que Pedro Capón Me grabó un saludo Para el concierto Entonces de alguna manera Todavía sigue la intención De extender tu carrera allá Sí, por supuesto Esa es mi ilusión Cantar Y además Hay algo que a mí me gusta mucho Que claro Que cuando ya tienes una carrera Y una trayectoria En tu país No es que sea más fácil Porque el compromiso Es mayor con el público Pero El aplauso es muy fácil Porque tú sales Y ya hay un cariño a la gente Pero a mí también Me gusta mucho la conquista Ya El desafío Me gusta la conquista Me gusta el desafío Entonces Ahora por ejemplo Nos enfrentamos a un público Donde había mitad chilenos Y habían colombianos Y habían venezolanos Y todo Para ahora en septiembre Que hicimos un showcase En el JWB Mario De Miami En Briegel Y fue Teloneamos De alguna manera Antes A Juan Pablo Olavarri Que es el mago Que hace un show espectacular Y estábamos ahí Y nos fue muy bien Entonces Me gusta esto De poder llegar A otras nacionalidades En Estados Unidos En especial Donde Yo he estado en Perú En Bolivia En Argentina Pero nunca fui a Colombia A Ecuador O sea Tú giraste más por la zona Por la región Y en México Hicimos algunas cosas Más o menos importantes Pero en Guadalajara México es muy grande Cuesta mucho Promocionar Y ser muy conocido Y ser muy conocido En México Hicimos un álbum Allá Promocionamos Pero generalmente Como en las regiones Digamos grandes Pero que tienen Con la música romántica Como Guadalajara Y en esta etapa Allá también Te gusta producir Tienes proyectado Tienes proyectado También producir Quizás ver nuevas figuras Apadridar a nuevas figuras A lo mejor con tu estilo Un estilo quizás más urbano Traspasar estos 25 años A nuevas generaciones Así es Hoy mismo estoy trabajando Estamos terminando ya El disco de Eduardo Sandia Es un artista chileno Que me mandó su material Como para escucharlo Y eran canciones inéditas Encontré que tenía Mucha identidad Que tenía mucho estilo Y lo grabo Coordinar Y estoy grabándole Su álbum en Estados Unidos Bueno, la tecnología Te permite Que las baterías Me la graba André en Nashville El bajo del chino En Punta Arena Y así vamos Y armar un disco para él Y de hecho Él va a telonear Este concierto De este viernes En Arenado Monticello Y creo que va a ser Una linda sorpresa Porque logré Lo que aprendí En estos 25 años Como artista Y además como músico Como productor Aplicarlo en un disco Pero para otra persona Un concepto que no es para mí Que es para él Un traje que es a la medida Para él No es pasarle una canción No, es adaptar Los arreglos Para que suene original Según su estilo Según su estilo Porque él tiene mucho sello Y tiene Y tiene una característica Y tiene mucho carisma Es muy simpático Entonces yo creo que Le va a caer muy bien A la gente Y su música Es simpática también Porque es romántica Pero es entretenida Es coquetona Es un poquito juguetona Yo creo que Va a ser una gran sorpresa Eso habla también De una madurez artística En el sentido Del manejo de los egos Cuando uno empieza Ya a traspasar La experiencia A personas Y uno empieza A disfrutar Del éxito de otro Ojalá que A él Por ejemplo Ese disco Maravillosa Que tienen Los venezolanos Por ejemplo Es que ellos Hacen un feed Primero son los venezolanos Mi director musical En Estados Unidos Es Gilberto Ferrer Que es el director musical De José Luis Rodríguez Me puso a puros venezolanos Yo dije Me va a poner una mezcla Me va a poner un cubano No, no Ellos trabajan con ellos Perfecto Y que me dejen ingresar Con ellos Es importante para mí Me abre una puerta Pero yo hago lo mismo O sea Yo les digo A los que van allá Ayudémonos Creo que Mario Se acaba de ir ahora Está Lucho Bueno con Lucho Tenemos una amistad De muchos años Nos tenemos un gran cariño Y se van ayudando Entre todos ustedes Lo que hemos visto acá también Las personas que están en Miami Los vemos Se apoyan Se ayudan Dan hasta ganas De uno irse a ir para allá De hecho por ejemplo Yo les he ayudado Cuando estuve aquí en Chile A los chicos de la otra fe Que siempre me lo agradecen Que íbamos a las teletones Yo los ponía ahí Vengan conmigo Porque claro Cuando tú están En tu apogeo máximo Las cámaras se van todas contigo Entonces yo decía Muchacho Cuando usted se venga Venga Entonces venían las cámaras Y decían Mira aquí estoy con Mira aquí estoy la otra fe Y yo lo mostré Porque no tiene nada de malo Porque en la medida En que a una comunidad Completa de chino Le vaya bien La gente va a querer Escuchar a más chilenos Si uno quiere ser El único que está ahí Se enriquece la industria Se enriquece la industria extranjera En la época que venía Y Lanchester Después vino Lanchester Vino José Luis Rodríguez Vino de la mano Franco De Vita Después apareció Ricardo Montaner Porque se pasan el dato El dato está ayudando Entre ellos Lo mismo Así que todos los artistas Que van por Miami Pasan a ver Yo les digo Compadre Usted va Ahí tiene su casa Su asado Y su guitarreo Atento a todos los artistas Aquí tenemos Lleno de artistas Mira el artista Al lado Pero lleno de artistas Acá Así que ese artista Va a Miami El hombre No va No va a grabar nada Pero la va a hacer Sin juegos No hay ley Atención Atención Al cuente de tres Desde ahora Desde ahora Mi querido Douglas Ya Uno, dos, tres Me ha ganado todos los juegos Me encanta jugar Me encanta jugar Soy un niño Es un niño Te gusta jugar Entonces tienes que leer Esa pregunta Muy bien Que va para mí Y yo te tenía una para ti Lamentablemente No sé si la voy a poder hacer Vamos mi querido Douglas Dice Daniel empezó a fusionar Empezó a funcionar La grúa televisiva Ya En octubre En octubre Claro Te llaman de TVN Para hacer el nuevo matinal Lo primero ¿Cuánto hay? Claro ¿Aceptas Y te cambias feliz O lo pensarías Debido a que sabes Que no podrás Perdona Pero no es que Está muy chica la letra Que no podrás ingerir En los contenidos del programa Acepto Si es que me puedo meter A los contenidos del programa Escúchame Esto está diciendo Que se mete aquí Está muy bien Muy bien Yo soy igual Ahora en el concierto Estoy pendiente hasta del bus Que va a buscar A los músicos De la sinfónica Y todo Es bueno Es bueno Excelente No quiero que falle nada Pero me dice la editora No, no puede ingerir Si no puedo meterme En los contenidos Entonces no acepto No acepto Bien Vamos Oye, te voy a hacer yo la mía Dale, dale Ah, no Hacemos la pregunta o cantamos Cantemos 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 Lo que tú quieras Lo que tú quieras Oye, cantemos Oye, ha sido el único minuto El único minuto de relajo del día He tenido una agenda muy apretada Pero ha sido muy agradable Todo muy 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 rico que esté acá con nosotros Dagla De verdad Repetir a todo el mundo Que Dagla celebra estos 25 años de carrera En el Gran Arena Montistelo Este día viernes 13 de octubre Así que con un sinfónico maravilloso Si son la banda Los músicos De Ricky Martin Que tuvo la oportunidad de ver Es muy, pero muy bueno Está apareciendo en pantalla Así En topticket.cl Están algunas localidades Que van quedando Y abajo está llenito Y abajo está llenito Así que ya lo sabemos Te quiero agradecer Dagla La visita tuya Sin Dios ni ley Muchas gracias Junto a Chocolates Me encanta Ya lo sabes entonces Bozo Empresa Líder en Chocolates Desde 1905 Bozo Chocolates Tradición Desde ese año Que obviamente Se los va a dar A su querida hija Y lo va a repartir Con todas sus niñas Por supuesto Ya le pusieron la cara Ya le pusieron la cara Para mí Yo se los guardo Dagla Muchas gracias por estar con nosotros Querido Muy amable Gracias por estar acá Sin Dios ni ley Y nos vamos por supuesto Cantando Dagla Amigos míos En Sin Dios ni ley Dice Dice Parábola Parábola Dice Hoy Después de nuestro adiós Hoy volví a verte Querido malo Y se ve por tu reír Que tú no sabes Cuánto he llorado Soy sincero al confesar Que aún te quiero Cariño malo Sin embargo Por tu error Todo lo nuestro Se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten Respeto por favor Por mi cariño Que aún No ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten Respeto por favor Por mi cariño Que aún No ha muerto Muchas gracias Dice que soy Un desastre total Que soy mala hierba Que tras de mí No dejé de pies De un viejo piedra Ya, seguimos de vuelta En nuestro programa Sin tío ni ley Por zona latina Buena canción de Alejandra Guzmán Muy pero muy buena Me gusta Mala hierba Alguna vez me la dedicaron Pero tengo un tremendo consejo Para todos ustedes Les ha pasado Que cuando quieres comer Algo rico con tus amigos Siempre hay que darle En el gusto a todos Bueno, para eso está Tommy Beats Los más ricos Burritos Tacos y balls Que puedes armar A tu pinta Además de las 16 horas Puedes venir a taquear Eligiendo tus tacos De mixtada Champiñón O pollo grill Acompañados con nachos cheddar Bebida o limonada Solo 4.990 pesos Te esperamos en Tommy Beats Porque en la variedad Está el gusto El aplauso para Tommy Beats Usted que nos está viendo En su casa Seguramente se reencantó Con un reality Seguramente puede estar O sabe De gran hermano O sabe Tierra Brava El reality de Canal 3 Vuelven en gloria Y majestad Y majestad Los reality ¿Qué pasa con la audiencia? ¿Qué pasa con los canales? ¿Seguirá esta apuesta Como en los inicios del 2000? Todo eso nos viene a contar Nuestro gran periodista Y panelista El sitio de ley El señor Carlos Tejo Ah, muy bien Tiene su entrada Tiene su entrada Carlitos Claro Hay coordenada musical ¿Cómo estás? Muy buenas noches Me gusta tu energía Pero la entrada musical No sé si con zapato anda Así es Muy bien Bienvenido Carlitos Por lo menos lo hacemos El intento Pero por favor Muy, muy lindo ¿Cómo va esta noche? ¿Cómo va esta noche? ¿Todo bien? Esta noche linda Conversación con Dave En los 25 años de carrera Me encanta Y sigue romántico Artista C chileno Sigue romántico Pero yo esta noche No seré para nada romántico Ah, viene con música de tensión Si pensaban que iba a ser Un bálsamo Muy edulcorado Se equivoca usted Se equivoca la banda Y se equivoca Daniel Ah ¿Y por qué se los digo? ¿Y por qué se los digo? Daniel Estimado A esa cámara Porque si a la hora De hablar de los reality ¿Viene con ganas De velar Carlitos? ¿Viene, viene, viene Viene, viene Viene a los, viene a los, Viene a los Leo Viene a los Leo Rey ¡Brígido! Es que quiero saber Esta apreciación tuya A los reality De gran hermano De tierra brava De lo que pasa Con nuestra parrilla programática Con este contenido Me agotaron No sé qué palabra buscar Para que nos suene altisonante ¿Cómo lo digo? Mira, jamás pensé Y esto usted que me sigue En las redes Arroba Carlos Teco Lo sabe muy bien Que iban a causar Tanta repercusión Mi estimado Daniel El hecho de opinar Respecto de Unas escenas De extremada violencia Y de la utilización De la mujer Como objeto sexual Yo agradezco Al colega De Página 7 Que puso una palabra Porque yo puse una palabra Muy inapropiada Dije Para estar en un reality Hay que garabatear Ser ciclotímico Y mostrar el poto Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a la luz divina Que nos acompaña Pusieron derrier O nalgas Ah ya No llegó No fue preciso Ahí en No yo creo que respetó La norma culto formal De la lengua de Cervantes Pero en concreto Tenemos que decir Que un reality Es un éxito Siempre No Apela No por Un reality Es un éxito siempre Las cotas de sintonía Aumentan Somos recontra Pocos creativos Uno le dio un reality Ahora todos con reality Aunque le cambien el nombre Ya pero te quiero decir eso Que hay algunos intentos Hace un par de años Porque este de los reality Fue furor En la época A principios de los 2000 Que se yo Y claro Después intentaron Incluso el último que intentó Fue mega con Resistiré Que no le fue bien En ese reality Y ahora Surge Gran Hermano Le va bien Y le va aún mejor A Tierra Brava Con un formato Que es el mismo reality De los años 2000 ¿Por qué pasa eso Carlos? Porque la industria televisiva En estos tiempos Están convulsa Es cosa de ver el Medio Oriente Digamos Como que se nos acabó La capacidad de crear Y estamos apostando A esos formatos Mi estimado Daniel Que en su momento Fueron éxito Y que hoy Daba la necesidad De consumir Y asimilar un contenido De forma fácil Porque no vamos a decir Que demandan una gran energía O un gran desafío Cognitivo o intelectual Ver un reality En el fondo Apelamos a la emoción simple Al conflicto principalmente Aquellos elementos de la noticia Los más poco Significantes Para el espíritu humano Como Yo veo Mira Apelamos Daniel Ahora me voy a poner denso Más denso que de lo costumbre Apelamos a la cultura de la paz Y yo veo en estos jóvenes Que Fantástico Quizás no tuvieran Otras posibilidades de desarrollo Y si me van a pagar Dos millones de pesos A la semana Y no tengo mayor talento No tengo mayor trayectoria No tengo mayor Aporte intelectual O cultural Obviamente Que estoy dispuesto A hacer todo lo posible Para que Mantenerme Y ganar Es muy de Boyer Muy Boyerista Observar las conductas En situaciones Que no son las normales Y como estos jóvenes Desde el discurso Un discurso simplón Por cierto Pero yo insisto Es una fórmula de éxito Si yo quiero intelectualidad O un contenido más sesudo Más elaborado Daniel me voy A otras plataformas ¿Sí? Lo importante Es que La industria Se está moviendo Esta vez No estamos apostando A estelar Ni en los programas De imitadores Sino que ahora llegó La tendencia La guerra De los realities Pero todos criticamos Los realities Pero los consumimos Porque al día de mañana ¿De qué vamos a estar hablando En un país Que se nos cae a pedazos? Entonces hablemos de esto Y el efecto de evasión Que tú dices Que acotas acá Me parece muy significativo Y pertinente Toda vez que La gente no quiere Contenido sesudo Si partimos en la mañana Chiquillos Con el noticiero Que lo repiten Delincuencia por aquí Por allá Ocupaciones Pero además te quiero decir algo Además que Aquí estamos con cosas Los realities Hizo florecer Hizo pegar un pic O la época de oro O la farándula Fue precisamente Cuando se comentaban Los realities ¿No es cierto? Programas como Sucupé Programas como Mira quien habla Programas como El mismo primer plano De alguna manera ¿Qué pasa con esto? Porque se transforma En la sobremesa Te aseguro que El 90% de la gente Está hablando de reality Te está hablando Lo que pasa Con Junior Playboy Con Pamela Díaz Con los chicos nuevos Con los chicos de Gran Hermano Es un tema de conversación Lo queramos o no Pasemos Pasemos al tema De los rostros A ver Ahí Vamos a los rostros Ahí venía preparado Con un control En mi PPT En la PPT Ah muy bien Yo recuerdo Yo recuerdo Para mi los realities En Chile es Yo amo a Valero Ahí partió Un reality Y hay que dejarlo claro Es un zoológico Un zoológico ¿En qué sentido Por favor profesor? Criaturas Muchas veces abandonados Del cariño de Dios Que Tienen la suerte Porque se engolosinan Con el Con no sé qué No lo vamos a invocar Y con tal de agarrar fama Y recibir lucas fáciles Porque eso hay que decirlo ¿No es verdad? Díganme que sí Para no sentirme tan ¿Cómo que dice mi público? Yo no estoy muy de acuerdo No estoy de acuerdo A ver qué opina la gente En las redes Veamos cómo está en las redes ¿Sabes por qué? No estoy de acuerdo Porque no son lucas fáciles Estar encerrado Es un trabajo Es una pega Estar lejano Lejos, perdón De tu familia Estar 24-7 Conviviendo con personas Que quizás No No quieres convivir Tienes toda la razón Porque hay un esfuerzo Yo valoro ¿Cómo convertir un texto En una chapuza? Una música de tensión solamente Porque Mi querido Carlos En términos de fantasía Si el día de mañana Te llamara la producción De un reality Para que asistieras A uno de ellos Por una suma Muy Abultada De tal manera Que esa suma Tú sacarías las cuentas Y dirías Puedo tener Al menos 5 años Asegurados De mi vida ¿Aceptarías O no aceptarías Encerrarte En un reality? No me contestes nada Tengo un tremendo consejo Para todos ustedes Acá en Sin Dios Ley Porque biciclitear Deudas Hacer malabares Con las cuotas Tapar un hoyo Con otro hoyo ¿Te suena alguna de estas? Si la respuesta es sí Y quieres salir De tus deudas Entra Ingresa ahora mismo A defensabudores.cl Son abogados expertos En la ley de quiebra Que ya han tramitado Más de 7000 quiebras Para personas y negocios Sal de las deudas Ahora mismo Con defensabudores.cl Ok Música de tensión Amigos míos Tenemos el consejo Defensabudores.cl Pero la tensión Está acá Quiero formular Una pregunta Para nuestro maestro Carlos Ter Te lo vuelvo a insistir 5 años económicos Resueltos De tu vida Con este presupuesto Que te dicen Si es que tú Te encerraras En un reality Mi buena amiga María José Barraza En un momento Me invitó A un reality Que era 1819 ¡Cállate! Ahí María José Barraza No querían Que fuera lúdico No querían Que fuera malvado ¿Qué? ¿Cuál era la pregunta? Si te encerrarías O no María José Barraza Te invitó ¿Qué pasó ahí? No llegamos A acuerdo económico No quise mostrar Mis facetas Más lúdicas Y del show Porque también Hago zapateo americano Ah ya Muy bien Y la verdad Que el físico Y mi depresión Ahora me pongo en serio ¿Sí? Mi depresión En ese momento Mi depresión En ese momento No me No me lo permitía Y si bien Eran muchas Las lucas No pude aceptar Porque iba a ser El loco No estaba bien De ánimo Y por eso Muchas veces Entiendo Muy bien A los A los jugadores A los participantes Que de repente Pueden dejarse llevar Y ser marionetas El Big Brother Que son los ¿Pero no tuvo una cierta Melancolía O pena Por no haber podido entrar No es por participar? No No es por eso La pena que me da Y que tonto Yo pensé que lo tengo superado Pero es un ejercicio Que uno lo verbaliza Y lo comparte Porque fue una etapa Yo no venía a hablar De esto Mira lo que uno quiere Fue una etapa Muy triste de mi vida Sobre la cual Siempre tengo Un especial cuidado Un sentimiento De que nunca Voy a ser capaz De agradecer A toda la gente Al cariño que recibí A toda la gente Que me ayudó Especialmente A mis seres queridos Mis familias Mi familia A mis compañeros Y colegas de universidad Y a todas las personas Que hasta el día de hoy Cuando han pasado Muchos años ya Porque uno no olvida Uno aprende A administrar el dolor Uno no olvida Siempre está Un tanto abierta La cicatriz En el sentido de Ojalá que no me vuelva a ocurrir Que no sienta Que me voy a morir Pero ya tienes la herramienta Para poder De alguna manera Creo que estoy Un poco más fuerte Más fuerte Y poder manejarse Ante una posible depresión Que también pudiera venir Y muy atento Y muy atento A estos elementos De salud mental Que de repente Son poco comprendidos Por la población Y que la mayoría Cuando uno es paciente O es objeto De este tipo De trastornos Mentales O emocionales Uno dice ¿Por qué no pedir ayuda? Uno no se atreve A pedir ayuda Y hay que estar muy atento Y termino acá Para no latearlos Con algo que Que no era el tema De hoy Para nada Muy atento A las señales A las desidias A los vejanos A cuando la gente Se empieza A aislar Cuando la gente Ya no quiere levantarse Cuando la gente Ya no se quiere Lavar los dientes Cuando ya no quiere Desbañarte Cuando ya nada Tiene sentido Cuando rezas Y rezas Y rezas Todo el día Porque te da miedo Salir de la casa Y piensas que algo malo Te va a ocurrir Eso yo lo viví Y sé que mucha gente Lo puede vivir Y por eso Me emocioné Te emocionaste Yo no encuentro Que no estés lateando Al contrario Creo que es muy poco tiempo Para desarrollar Un tema tan importante Como este Hemos visto A través de redes sociales Personas que Obviamente Sufren En términos de depresión En términos de salud mental Creo que fuiste uno De los primeros En atreverse A hablarlo Y hacerlo público Y así poder ayudar A otras personas Y me gustaría Carlos Que un día Te invitáramos Solamente a eso Solamente a hablar Para que pudiéramos Traspasar a través De una pantalla Cómo se puede Vivir Convivir Y poder ayudar A una persona Que está con depresión Que son mucho más personas De las que uno cree Una persona con depresión No es la persona Que quizás La vemos llorando La vemos aislada Una persona con depresión También puede ser Que se nos presente De forma eufórica De lleno de risa Y ahí es donde Hay que estar muy atento De poder sostenerla Y ayudarla Así que me gustaría Un día poder hablar Este tema contigo Mi querido Carlos Y si era con esto Ya que venía Hablar de los reality Es el reality De las nubes negras Del fantasma negro Ubicuo Omnipresente Y que uno no sabe Cómo doblegarlo Pero gracias a la ayuda De especialistas Y después de un largo caminar Una suerte de viacrucis Quiero transmitir esta idea Si se puede Si se puede lograr Voluntada Aunque de repente Uno se siente muy desvalido Sin ganas de nada Les puedo decir Después de tantos años De estar manejando esto Con tratamiento De facultativos Mi estimado Daniel Si se puede Muchas gracias Carlos El aplauso para Carlos Tejo Que el reality No se saltamos a hablar Algo tan importante Como es La enfermedad De lo que tiene que ver Relacionado con La salud mental Entre ellas La depresión Y tantas otras Que obviamente Es tan importante Decirlo en un medio De comunicación Como en la televisión Amigos míos Ahora les voy a pedir Cinco minutos Porque la vida es eterna En cinco minutos Llega la completa biografía Del artista y cantautor chileno Víctor Jara Cinco años de investigación Más de 30 entrevistados Y una recopilación minuciosa De documentos Personas Y historias El nuevo y esperado libro Del periodista Frey Stock Que a través de un relato Desgarrador Revela La verdadera historia Y personalidad Del genio creativo Artístico y político Tras la figura De Víctor Jara Cinco minutos La vida eterna De Víctor Jara Lo puedes comprar Lo puedes adquirir A través de www.canal Viax.com Aquí está El tremendo libro De Frey Stock Con la vida De Víctor Jara Nos vamos a una pausa Así que vamos haciendo Sin Dios ni Ley Por Zona Latina Sin Dios ni Ley Sin Dios ni Ley Sin Dios ni Ley Sin Dios ni Ley Ya estamos de vuelta En nuestro programa Sin Dios ni Ley Y tengo un tremendo consejo Para todos ustedes Mi Casino Juega hoy mismo En micracino.com Y gana en grande Ingresa a la mejor Casa de Apuestas De Latinoamérica Y aprovecha Las cuotas deportivas Más altas Las mejores mesas De casino Los traga monedas Con mayores ganancias Y muchas sorpresas más Además Si te registras Con el código promocional SDNL Recibirás un bono De hasta 315 mil pesos En tu primer depósito Juega en micasino.com Y haz dinero Desde casa Micasino.com Mi Casino Ya seguimos hablando Con Carlos Tejo Antes de esto Solamente quiero pedir 30 segundos del programa Ya que estamos haciendo La sección de espectáculo Mandarle un tremendo beso Un abrazo A mi querido amigo personal Gonzalo Cáceres Que va saliendo De su enfermedad Tuve la oportunidad De hablar con él Y va tirando para arriba Así que si de alguna manera O me está viendo Algún familiar O amigo Nos está viendo Estamos muy contentos De su grata recuperación O de estar De una mejor manera De lo que se podía haber pensado La semana pasada Así que le mando Un tremendo Tremendo abrazo Y cariño A Gonzalo Cáceres Gonzalo es un referente De el arte De la estética Siempre vinculado A los famosos Gonzalo un abrazo Y el mejor deseo Para ti Y la gente Que tiene diabetes Sea más previsora Cuídese Es una enfermedad Silenciosa Es una enfermedad De mierda Que te va destruyendo Daminando Sin meter mayor puya Amigos míos Para terminar Mi querido Carlos Estamos hablando De reality Y Mega Tiene también Su formato ¿Es reality O no es reality? No En estricto rigor No es un reality No es un juego de estrategia No hay competencia Sino que es un Docu show Durante 48 horas Se encierran Dos parejas De amigos Que sean famosos Cuatro No va a ser una bacanal Pero van a salir Seguramente Las pasiones más básicas Porque eso es lo que vende En un reality Lo que demanda Menos procesamiento mental Y en ese sentido Karen Dogenbeil Que es la conductora Ha señalado Que en buena hora Está muy contenta Porque ahora sí Se siente muy reconocida Y valorada Por su canal Mega Justo cuando cumple Un año Que llegó a la estación Porque la televisora pública Que está un tanto en crisis No es verdad No la estaban considerando Y no estaban los proyectos Que ella merecía tener ¿Este programa Va a ser una vez a la semana? El dato no lo tengo exacto Pero va a ser Hace el fin de semana No va a ser todos los días Perfecto Pero es posible Que se dividan Dos capítulos Ok A diferencia de los otros Que son todos los días Ahora Respecto de No me voy a casar Ni con Tierra Brava Ni con Gran hermano De Big Brother Gran hermano de Chilevisión Pero sí Pero sí quiero destacar El papel que está jugando La gente que hace televisión En Chile Especialmente a través De Cookin Media Porque de ahí surge Y es Cookin Media Con Rodrigo Bustos Que se fueron En una alianza Están instalados en Lima Con Latina Televisión P De Perú Es verdad Un canal muy importante En el país del norte En el país del Rigma Como le dicen Y es una avanzada Ahora Así como Venezuela Está produciendo telenovelas Con sus grandes figuras ¿Quién te dice Que el día de mañana Sea Chile Desde otra plataforma En un mundo globalizado Y por cierto convulso Hagamos producciones A nivel continental Sería maravilloso Ya empezamos a salir Bueno Lo había hecho también Canal 13 Con Martín Cárcamo ¿No es cierto? En el programa de baile La licencia de Tinelli Lo había hecho con una producción allá También lo hizo Chilevisión Incluso con El Último Pasajero Produciendo programas En Argentina Y hoy día lo hace Cookie Media También en Perú Yo creo que Yo creo Daniel Me das el pie Para destacar eso Porque esto no va a ser titular Pero nosotros que somos parte De esta fauna Llamada televisión ¿Sí? De este zoológico Llamada televisión Creo que es bueno destacar Como siempre Y ponernos contentos Con el trabajo De nuestros colegas Aparte que me voy a poner Muy contento Con ese regalo Que estoy viendo ahí Pero por supuesto Son chocolates bozos Ya saben que chocolates bozos Es para Caritos Tejo Y maravilloso Porque es tradición Desde 1905 Chocolate bozo Tradición en chocolate Y siempre apoyando también A nuestro programa Sin Dios ni ley Yo le entrego su chocolate Y usted tenía algo Muy importante que decirnos Como para ir cerrando ¿Algo que quería mencionar? Yo no voy a pasar el aviso ¿No? Pero si te voy a dejar algo Para que nos veamos Podríamos que haga una sección Ya Una pregunta A pregunta No voy a abrir los chocolates bozos ¿Sí? Si imaginan ustedes Rumores, rumores Decía Rafael de Carrá Si imaginan ustedes A partir de marzo En Televisión Nacional de Chile En el Buenos Días a Todos Ver Como comparten plató ¿Sí? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Cómo comparten plató? Pregúntame quién es No, si yo te estoy esperando No, cuéntame quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Tonka Tomisiz Que anda de paseo por París Y Rodrigo Sepúlveda ¿Rumores? ¿O cuánto de verdad tiene? Lo dejamos para la próxima semana Para la próxima semana Muchas gracias Carlos Dejo Muchas gracias a todos ustedes Amigos míos Esto fue Sin Dios ni ley Por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!